¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Que hoy vamos a ir a Nicolás Rufín! ¡Vamos a conocer el señor Harry Sartín! ¡Ay, sí, igual! ¡Pero diría que hoy vamos a ir a conocer al maravilloso querido Super Harry! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, me vamos a ver así! ¡Nada más tarde! ¡Vamos a ir a conocer al maravilloso querido Super Harry! ¡Ah! ¡Aquí tú! ¡Por supuesto! ¡Que hoy vamos a ir a ver todo lo mío! ¡No vamos a abrir esos queridos Super Harry! ¡Uh, uh, uh! ¡Aquí tú! 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 ¡No vamos a ir a ver todo lo mío! ¡Vamos a ir a ver todo! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Hiel! ¡Mij, mussulando por cierto! ¡El avado! ¡F foruaño que le haces bayreflexes! ¡Parece ve Emperor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los que vinieron y despiste, los que vinieron a pasar a Rico, vamos al centro de la pista. Y te hagas el sol a pedir un miedo a pensar. Y te hagas todo lo que vamos a pensar. Pero nunca te hagas la comprensión. ¡Venga, vamos! ¡Pareza de junto a nosotros! ¡Pareza de junto a nosotros! ¡Pareza de junto a nosotros! ¡Venga! ¡Pareza de junto a nosotros! ¡Pareza de junto a nosotros! ¡Bienvenidos, buenas noches! ¡Es mi fiesta de madrugada! ¡Es mi fiesta de madrugada, mi gente, de todos ustedes! ¡Pareza de junto a nosotros! ¡Invenciona! ¡Pareza de usted, ellos han espectado y ¡Pareza de junto! ¡Se llenó la pista! ¡Se llenó la pista! ¡Mira qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Fue la presencia del señor Jorge Brauso, el oso candela. ¡Que se llenó la pista! ¡Que se llenó la pista! ¡Mira qué bonito, qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Para toda mi gente bailadora! ¡Para Dios! ¡Que le falta! ¡Para Dios! ¡Ve la pista! ¡Tienes un amor weón! Para, para, para Jocelyn de parte de mi Dios Que dice que la quiere, que la quiere, que la quiere el chico ¡Era que es el pecho de Dios! ¡El pecho de Dios! ¡Era que es el papá! Mi espaya cañón de laирia ¡Era que es el pecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!